Uy RIP GANG Omar Ay guacamole Ey Get the back, do the dead, do the dead, dead, dead Ese riesgo es complicado, puta mucho estrés Tengo junio que te busca, así que me desvés Lo mando pa'l otro lado como el DMT Get the back, do the dead, do the dead, dead, dead Ese riesgo es complicado, puta mucho estrés Tengo junio que te busca, así que me desvés Lo mando pa'l otro lado como el DMT Y va'l otro lado como el DMT Y va'l que hasta shoddy, luego tres bebé Red capo, guano' pulo' con la T bebé RIP TECCO BOMENES Fuckin' ho' gang Yo leco' un moto' culo' como un chique chow, man Que yo la puta boca por fa'ch Be quiet, lo dejo sin trabajo Quedan flacos los talles Yo estoy la de empresario, me cansé de la calle Uy Tengo muchos papeles Y una SRL Ya no me están tirando, saben que no le conviene Ya no estoy a la mierda, pero sí sé cómo huele Peso sesenta kilos, pero uso la XL I've been getting so much money lately Tengo que equivo' a la envidia de hating Tengo que comprar una chuli Safe, pam pam Todo lo que veo, water Safe Cha de beat it, mami, she like Holyfield Corramos a las reuniones, like your wealth, the deal Vito ropa de designer, yo fuck supreme Vito ropa de designer, whoa, whoa Jugando la pelota con Yeezy Estoy haciendo mucho money Easy Ese dice que josea Sisi Un fadilo me una foto Whisky Get the beat, durete, durete, d-d-d Ese rico es complicado, puta, mucho estrés Te hago ni que te buscan sin que me desve Lo mando pa'l otro lado como el demente Iba que a te achari, le hago tres bebe Red-ta pa' uno culo con la T, bebe Let's talk about me Fuck your whole gang Yo le como tu culo como un chicken showman I've been getting so much money lately Tengo que quiva la envía de hated Tengo que comprar una chuli Safety Todo lo que veo, water Sailing Freniendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex DJ Alex Omar, algo está mal Algo al